El día de mañana, los alumnos del tercer año de bachillerato del Colegio de Bachillerato Arnillas realizarán el acto solemne del juramento a la bandera nacional. El mismo se realizará a partir de las nueve de la mañana en los patios del plantel. El licenciado Freddy Santiago Aguilar, coordinador de los ensayos al juramento al emblema patrio, señaló que se está ensayando a dos horas diarias, tanto con la sección diurna y nocturna. Y que todo está listo para esta gran fecha importante para nuestro cantón, la provincia y el país. Todo el estudiantado tiene que estar aquí presente a partir de la hora que les corresponde, a las nueve de la mañana, y como repito, a las nueve de la mañana estamos con el programa. El programa, y así iniciará a las nueve en punto de la mañana. Sí, exactamente, vamos a hacer, hay una excepción, comenzar a las nueve de la mañana en punto. Están también invitados acá autoridades del cantón, ¿quién no más está invitado para este gran evento cívico? Están invitados todas las autoridades aquí, educacionales, civiles, está el público presente, los padres, familias, y todo aquí, la que pertenece a la unidad educativa técnico de la niñez. ¿Cómo están los ensayos con los chicos? Estamos llevando aquí de efecto los ensayos en la mañana, con la sección diurna y también con la nocturna, estamos también haciendo el mismo trabajo. Estamos haciendo dos horas diarias de ensayo, ha habido unos pequeños inconvenientes, pero estamos avanzando. Practicar todo lo que corresponde a los once puntos que tenemos trazados para ese acto solemne, como el ingreso de los estudiantes, himno nacional, el juramento colectivo, juramento individual, y todo lo que corresponde al programa en sí, pues, del juramento de la bandera. Ministro, aparte, también muy impecables con su uniforme, ¿no? Ah, sí, tienen que estar correctamente uniformados, tanto los estudiantes de la sección diurna como la sección nocturna. Luego de este acto cívico, licenciado, ¿los estudiantes continuarán con sus horas de clase normal? Sí, normalmente continuamos hasta que se cumpla el periodo, tanto el ciclo básico a las 12 y 20, y el bachillerato a las 1 y 20 minutos.